¡Suscríbete al canal! Número 8, tuve razón, acabé aceptando y acerté al 100% en el cual dije que Kanade iba a sufrir mucho. Pues dicho y hecho, el capítulo con Kanade fue un puto sufrimiento. Literalmente, voy a poner por mi Twitter, literalmente fue muy sufrimiento el capítulo de mi querida Kanade-chan. Bueno, primero empezamos con... hay varias partes de la historia. Para empezar vemos que a la mangaka se la burlan sus amigas porque dice que ya es mayor, que a partir de los 30 no sé qué, no sé cuánto, que debe ser el marido o hijo... Y ya está, así todo el rato, ¿eh? ¿Vale? No sé si es que me va a empezar a leerlo, bueno, a leerlo, a decirlo, a leerlo, todo. El caso. El caso es que básicamente, nada. Al final se le acaba diciendo de todo esto a Ibarada, Ibarada pues como que me, me da igual, ok. O después se encuentra con Koroske, Koroske pues le acaba diciendo de que en la cita grupal pues estaba con Aika ahí y era el típico otaculeado asqueloso puerco marrano, pues estaba con Aika muñeca y nada. Obviamente aquí Ibarada diciendo pues hay un método para no sé qué, de tal y tal, del amor y tal, expresa, bueno, minte y minte cosas, en la cual al final hace como una especie de balance en la cual decía, bueno, lo hacía con un ejemplo de la homosexualidad, de la homosexualidad, que hay algunos que usan hombres, mujeres, mitad, mitad, más parte de hombres y mujeres, hay pequeños gustos de hombres y mujeres, así todo el otro. El caso, que esto lo aplica, que lo va a aplicar a cuántas mujeres le gustan las cosas 2D, a los 3D, en la cual yo dije me siento entre medias del 3D al 2D, porque, o sea, incluía amor, porque incluía varias cosas, incluía amor, excitación, gustos, más intímicos, yo dije, pues si es eso, tiro más al 3D, pero hay 2D también igual, en medio, así que yo dije en medio, entre esos dos. Y nada, poca cosa más, la verdad, hace una investigación juntos la mangaka y Koroske, y nada, Ibarra le advierte a la mangaka diciendo, te, te me relajas con el Koroske, que como me la hagas algo te vas a cagar. Un poco más, la verdad, después, en el momento de Himuro y Yukimura están discutiendo con Kanade, si sigue experimento o no, obviamente Himuro dice que no, Yukimura dice sí, y nada, están discutiendo, al final se perdonan a su amor de Yukimura-kun. Después vemos a Kanade ahí, Kanade nos cuenta en la historia, bueno, más a Himuro, que en menuda historia también se cuenta el Himuro para decirle en plan de, bueno, que no hace falta seguir experimento y tal, pero bueno, este Kanade nos cuenta la historia, en la cual vemos que están todos juntos y tal, sentir amor, se declara, obviamente le dice que no, pero Kanade igual sigue estudiando y estando cerca de él y tal. Dice que si se acaba una vez y una cita, acaba sacando a Kanade la cita, estaba súper feliz, Kanade, súper contenta con todo. La vida era un color de rosas para Kanade, pero, mala suerte. Perdón, me tenía que parar porque pensaba que habían tocado la puerta y era el aire, y en plan de que, en fin, Kanade nos dice que la cita supuestamente, bueno, nos cuenta bien lo de su pasado, que está en el dojo y tal, que decía que su abuelo, esto parece que te emociona porque hay mucha gente cochina afuera y que cuando encuentras a la pareja perfecta, ya no va a faltar de esto. El caso, en una se tropieza el sensei mientras estaba corriendo Kanade, se tropieza con una piedra y, claro, Kanade, en vez de cogerlo o a esto, no, lo que hace es ¡PACA! Llave de judo, la tumba, le deja en la mierda, le deja en coma, bueno, le deja en la mierda, mejor dicho. Y, po, además, después la gente dice que qué rara es, no es normal y tal, claro, y después, claro, Yukimura lo ha escuchado todo, dice que tú usas mucha palabra normal, que no sé qué, y claro, aquí se empieza a rayar y dice tú que consigas normal, si quieres ser la normal, como dice la gente normal que sigue los términos y tal, o quieres ser esa gente rara o extraña o que no siga la norma, en fin. Que, al final, Kanade se pone a llorar, está re rotísima, literalmente, internamente está re rotísima, y Yukimura se va, y nada, que entiende Himura en la posición de Yukimura, pero es que también esto lo hace sufrir mucho a Kanade, y lo cual, nada, fue muy duro, de verdad, fue muy duro el capítulo de Kanade, y nada, acabo llorando, el capítulo fue despidiendo a Kanade llorando, tío, muy duro. Muy triste, ¿verdad? O sea, ha sido un capítulo muy sufrido por Kanade, ya lo he dicho, y lo dije la semana pasada, lo dije en directo y todo, dije, el capítulo va a ser muy sufrido, a Kanade la vamos a ver sufrir demasiado, pero bastante, lo cual, lo dije, lo dije, yo ya lo avisé, dije, es que con Kanade la vamos a sufrir este capítulo, después de que nos pasó la cita, y que nos llevan contó solamente el pasado de Kanade, iba a ser muy duro, y dicho, y hecho lo ha sido. Capítulo 9, 9, me enamoré de ciencia, así que me preparé para el festival escolar. La laboratoria que queda llevar a cabo un evento anual en el Metsumi Festival, un festival escolar en el que acuerda mucha gente de fuera de la universidad, Yukimura propone realizar un experimento a gran escala sobre la importancia del elemento apariencia en el romance, preparando una gran cantidad de disfraces de cosplay y alquilándolos al público en general para participar en la evaluación del atractivo. Para enfatizar cuán importante es la apariencia, Yukimura, proyecto de disfraces de cosplay como la ropa de enfermera de Himu, la ropa de sirvienta y el neko... Fantasías, 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 a ver, yo ya lo he dicho, a mí me viene una mujer así, o sea, una mujer, entendéis, mi novia, sí, le digo mujer, muy bien, ya tan bobo, mi novia así, A ver, me da algo, me da algo. Me da algo y no es un paro de carterato. Se me para algo, jaja, perdón. Bueno, a ver, vemos aquí a Yukimura sonrojadísima, en plan de... Lo que hemos leído aquí Lo de Himuro ropa enfermera Tiene pinta que hace eso Por eso Himuro está Eh Kanade Ya quiero ver a Otra vez Kanade llorando de felicidad Parece ser Yukimura disfrazado de Oh Shisama o de Dios del limpo Y vamos al otro Al rubito chihuahua Al de biología aquí Pues de chill Hablando con Yukimura Imagina sobre lo de los disfraces y tal A ver que trae Me ha gustado esa idea Bien Yukimura Y la otra imagen es el puto oso Que lleva dos o tres capítulos sin hacer su puto trabajo Hijo de puta Y dice Comprar el tomo y ya está Joputa Joputa Dos o tres creo que lleva sin hacer su trabajo El cabronazo El cabronazo El cabronazo A ver Que no está el avance Y ¿Quién nos lo dice? Vale lo dice Kanade Chan Y dice Yo me esperaba que en este capítulo Por cierto Aparte del día del Kanade Me esperaba que Al pobre Yukimura Digo Al pobre Koroske Ya se iba a empezar a acercarme a la relación con Ibarada Parece que no Yo creo que en esta Con lo del festival Tiene pinta que Hay que ser Disfrazados a Ibarada Disfrazados de Ika A ver Literalmente es ella Pero Tendría que ponerse la ropa de Ika Y yo creo que le va a hacer un rico cosplay Muy sabrosón A nuestro querido Koroske Vamos Me lo apuesto lo que tú quieras Pero segurísimo Segurísimo Veremos que Yo es que veo que va a pasar eso Me lo va a pasar El viernes Así que nada más Yo aquí lo dejo Y a ver que nos trae El viernes del capítulo 9 Vale Hasta la próxima Hasta la próxima